Era mi mejor amigo Era como mi hermano Un día le dije a mi novia Que se lo iba a presentar Que él era mi confidente Que si ella quería en él podía confiar Y le confió que va De mis problemas ella le habló y le puso de más Y él me dijo que le gustaba Que de hace tiempo la conocía Que yo de ella mucho le hablaba Me la quitó ya ves Eso me pasa por no fijarme a quien le confié Fue doble la decepción de mi alma Nunca pensé que ella me engañara Por mi mejor amigo Qué mala Y estos son los Sierra Blanca Y ahí vamos de nuevo, oiga De Culiacán, Sinaloa Un día le dije a mi novia Que se lo iba a presentar Que él era mi confidente Que si ella quería en él podía confiar Y le confió que va De mis problemas ella le habló y le puso de más Y él me dijo que le gustaba Que de hace tiempo la conocía Que yo de ella mucho le hablaba Me la quitó ya ves Eso me pasa por no fijarme a quien le confié Fue doble la decepción de mi alma Nunca pensé que ella me engañara Con mi mejor amigo Qué mala Con mi mejor amigo Qué mala Con mi mejor amigo Qué mala Con mi mejor tú Sobre ha cortado Qué mala Con mi mejor amigo que ella me engañara Gracias.